Ayer, con motivo del Día de los Trabajadores, coincidió Yolanda Díaz con Irene Montero después de haber estado negándola como Pedro a Jesús. Eso veremos porque demuestra la enorme ambición de Yolanda Díaz, pero también que la figura de Irene Montero está más que quemada. Yo pienso que la irrupción de su mar sí puede llegar a ser una buena noticia y luego explicaré el por qué, pero también pienso que Yolanda Díaz es una figura muy peligrosa por esa ambición que la ciega en muchas ocasiones. Ya habíamos visto el Día de San Jordi, como Yolanda Díaz no quiere saber nada de Irene Montero, pero parece ser que Ada Colau tampoco. Mirad. Perdona, Yolanda, que haga una pausa dentro de San Jordi. Ayer pudimos hablar también con Irene Montero. Hablaron con Irene Montero, es cierto. Luego veremos también qué opina Irene Montero de todo esto. Vemos que Ada Colau interviene para que no le pregunten sobre el tema. No quieren que se le dé bombo a Irene Montero, no quieren que tenga algún tipo de repercusión. Es evidente que Yolanda Díaz se ha dado cuenta de que la figura de Irene Montero está más que quemada, entre otras cosas, por la ley del solo sí es sí y que también los escándalos como lo de viviremos en Vallecas, pero ahora nos vamos a galapagar, la han desgastado muchísimo. Irene Montero ahora mismo es una persona que resta más que suma y Yolanda Díaz no quiere que se la vincule con ella. De hecho, cuando desde el país la preguntaron a Yolanda Díaz por distintos políticos, esto es lo que dijo de Irene Montero. Simplemente una política, no tiene nada más que decir. También habló de Pablo Iglesias, que luego comentaré brevemente qué pasó cuando le entrevistó Jordi Évole. Ya está, cambió la historia de España, eso es todo lo que tiene que decir sobre Pablo Iglesias, aunque vimos que la entrevista de lo de Évole dijo que era un machista, le señaló varios defectos y claramente se distanció de él, aunque seguramente influya que desde Canal Red, numerosas veces, Pablo Iglesias ha cargado contra Yolanda Díaz, a pesar de que la había destinado como sucesora. Ahora vamos a ver unos detalles más importantes, esto es de RTVE y mirad lo que pasó mientras hablaba Yolanda Díaz. Y cuando acaba su intervención ante la prensa, la ministra de Trabajo se marcha mientras comienza su intervención, la ministra de Igualdad. Vemos que en cuanto comienza a hablar Irene Montero, Yolanda Díaz se marcha. Luego veremos otro gesto parecido, más reciente. En cambio, Irene Montero sí que estuvo mientras hablaba Yolanda Díaz. Juntas, pero con intervenciones separadas, en el mismo acto de los sindicatos han estado Yolanda Díaz e Irene Montero. La ministra de Igualdad presiona al socio de la coalición para que ponga topes a las hipotecas y al precio de los alimentos. Como podéis ver, mientras habló Yolanda Díaz, Irene Montero sí permaneció sentada, pero en cambio, en cuanto empezó a hablar Irene Montero, Yolanda Díaz se marchó y con este gesto demuestra desprecio, porque no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Aquí vemos que no le guarda ninguna estima y es irónico, porque Irene Montero tampoco ha tenido demasiadas palabras duras contra Yolanda Díaz, cosa que sí que hemos visto en Yone Belarra y que sí que hemos visto también en Pablo Iglesias. Irene Montero sí que ha intentado mostrar un perfil más neutral, pero a pesar de ello vemos que Yolanda Díaz no quiere saber nada. Incluso también cuando le han preguntado sobre el tema, ha intentado viarlo, fijaos. ¿Se ha sentido recusada por Yolanda Díaz? Bueno, muchas veces me han preguntado qué pienso cuando hay mucha gente que entiende que Yolanda se pone de perfil en determinados momentos o que no nos apoya. No me he pronunciado y creo que no ayuda a hacerlo. Veis, Irene Montero no quiere entrar en ese conflicto, pero también porque ella entiende que la más desgastada sería ella, porque ahora mismo, dentro del votante de izquierdas, con excepción de algunas personas muy sectarias, veíamos el caso de Rubén Juz, que también es entendible porque trabaja para Pablo Iglesias, Yolanda Díaz goza ahora mismo de mayor aceptación. Entre otras cosas porque Irene Montero ha descuidado aspectos que tradicionalmente han sido una bandera de la izquierda, como es hablar de la causa de los obreros, como es hablar de la desigualdad, para centrarse únicamente en el feminismo, que es un tema que sí que encaja bastante bien dentro de la izquierda postmoderna, pero que votantes tradicionales de izquierda, que no son progresistas, no terminan de asimilar demasiado, porque entienden que tienen problemas reales y no les gusta que se desvíe la atención a esta guerra de sexos estéril en la que nos intenta meter Irene Montero. No quiere pronunciarse al respecto, pero ayer coincidieron, y cuando coincidieron, desde Canal Red decidieron preguntarle directamente a Yolanda Díaz, con la intermediación de Irene Montero, como vamos a ver a continuación. Mirad que aquí Irene Montero intenta demostrar buen rollo, pero me interesa que os fijéis en lo que va a decir Yolanda Díaz, porque la pregunta ya os podéis imaginar cuál es. Si va a dejar el proyecto de sumar y someterse a unas primarias de Podemos, primarias que ya sabemos que el resultado sería que Pablo Iglesias siga manteniendo el poder, ya sea a través de Irene Montero, ya sea a través de Yone Belarra. Son primarias que no son transparentes, que no son limpias y que permitirían al amigo seguir ostentando el control del partido. Yolanda Díaz no es tonta, no se va a prestar a eso. Y va a responderle en polítiques que ya sabéis que consiste en hablar mucho para no decir nada, lo cual por cierto lo domina bastante bien Yolanda Díaz. Yolanda, ¿qué tal? Soy de Canal Red. Primera entrevista en Canal Red, Yolanda. Aquí hay que decir que hacía bastante calor en Madrid por lo que me han comentado y Garzón, mirad cómo ha ido vestido. Lo ha tenido que pasar bastante mal. Cuidado, eh. Aquí están cerquitas. Digo, ¿tenéis saldo en el móvil para llamaros? Ahora que estáis cerquitas... Nos hablamos y... Es significativo que desde Canal Red reconozcan que la lideresa, la marquesa, la que manda en Podemos, sea Irene Montero y no Yone Belarra, que se supone que es la secretaria del partido. Pero a la hora de la verdad, ellos saben que no, que es la amiguita de Irene Montero y que la que manda y la que maneja el cotarro es ella con Pablo Iglesias. Consigáis desde la delicadeza, la generosidad y un poquito de ruido que tampoco viene mal, que pactéis y no venga el lobo. Estoy segura que lo que estamos viendo aquí, que es gente que piensa diferente y que camina junta, es posible en nuestro país y lo será, sin lugar a dudas. Veis, como podéis apreciar, Yolanda Díaz no se moja, responde con evasivas, y bueno, sí, proyectos comunes, pero no llega a decir si va a incluir a Podemos dentro de su mar, cosa que evidentemente no va a hacer. De todas formas, lo que para mí ha sido más significativo fue lo que pasó cuando el PSOE, con el apoyo del Partido Popular y el PNV, enmendó la ley solo sí es sí, para de esta manera desgastar la figura de Irene Montero, una estrategia bastante inteligente por parte del PSOE, que ha dejado que durante toda la legislatura en conjunto sea Irene Montero el escudo que se lleva a los golpes, la que se queme, y el PSOE, sin hacer prácticamente nada, ha visto como su adversario político con el que se disputa en el nicho de votantes de izquierda, se desgaste, y que además se lleve todas las críticas por parte de la oposición y de los medios de comunicación. Y a mí me llamó poderosamente la atención de que todos los ministros de Podemos únicamente estuviese a su lado John E. Belarra, como vamos a ver a continuación. 22, 296, sí, 233, no, 59, abstenciones, 4. En consecuencia, queda apropada la proposición de ley orgánica. Mirad, a veces las ausencias son más significativas que las presencias. Únicamente están aquí ellas dos. Falta Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que rápidamente se ha ido a consumar viendo que el barco de Unidas Podemos está hundido, a pesar de que el Unidas viene de Izquierda Unida, y vemos también que no está Yolanda Díaz, y esto es más que significativo. No han querido caer junto con Irene Montero. No han querido verse en la foto sobre la ley del solo sí es sí. Únicamente John E. Belarra ha permanecido al lado de Irene Montero. Pero yo decía al principio que no me parece del todo mal que Sumar vaya teniendo más fuerza. Y puede parecer contradictorio que yo diga eso a vida cuenta de que yo soy de derechas. Pero tiene todo su explicación. El PSOE ha fagocitado buena parte del voto de Podemos. Eso es una obviedad. No ha sido tan desgastado como Unidas Podemos después de esta legislatura en conjunto. Y eso hace que en muchas regiones, ya sabéis que la circunscripción electoral es la provincia, prácticamente todo el voto de izquierdas vaya al PSOE, de tal manera que con menos votos sí puede optar a más escaños, ya que el voto de derecha se fragmenta entre el Partido Popular y Vox, aunque en mi opinión el Partido Popular no es un partido de derechas, opinión que muchos compartimos, pero no la totalidad del electorado. Que se fracture ahora el voto de izquierdas entre el PSOE y Sumar, que Yolanda Díaz sea capaz de robarle votos al PSOE puede beneficiarnos porque esa fragmentación del voto de izquierdas puede facilitar que en muchas provincias no lleguen a obtener un escaño de cara a las próximas generales. No obstante, a mí Yolanda Díaz me parece una política bastante más peligrosa que Irene Montero y que Pablo Iglesias. Irene Montero es una persona muy sectaria, es una persona que ha abrado desde el fanatismo en varias ocasiones y eso facilita que se sepa cuáles son sus ideas. Yolanda Díaz, por su parte, sí que ha sido capaz de edulcorar su discurso, de ponerle un poco de purpurina, hablar de ensanchar la democracia, siempre desde la cursilería, siempre desde ese sonido de profesora cariñosa que llega incluso a empalagar y sí que puede confundir a bastantes votantes que la vean como una opción más moderada que podemos cuando no lo es, en absoluto de hecho no lo es. Y me parece una persona muy ambiciosa y un político ambicioso puede ser muy peligroso. No obstante, la fractura dentro de los votantes de izquierda sí que creo que es algo que puede llegar a beneficiar de cara a unas elecciones generales.